Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de ElectroFix Hoy les voy a estar mostrando como activar los iPhone 7 y 7 Plus de Spring con la compañía de T-Mobile Vamos a comenzar Ok mi gente, aquí tenemos el iPhone 7 Plus en la versión 13.3 Aquí lo tenemos, iPhone 7 Plus, modelo de Sprint Vamos a insertar la SIM Card Ok, siguiente paso, seleccionamos Cyber Mode Luego vamos a seleccionar Cyber Manual 1 Y utilizamos este ICC que tenemos aquí Vamos a darle Send Esperamos a que el teléfono caiga en pantalla de activación Siguiente paso, activamos el equipo Normalmente Ok mi gente, ahora apaguen el Wi-Fi Ya no es necesario Siguiente paso, vayan a Setting Luego se van a ir a Celular Van a irse a Celular Data Options Y van a apagar el Enable LTE Lo apagan Siguiente paso, van a irse a Network Selection Van a apagarlo Automátic Lo apagan Y seleccionan la compañía de ustedes Vamos a darle para atrás y volver a entrar En mi caso es T-Mobile Seleccionamos T-Mobile Le damos para atrás Y le vamos a dar a Sim Application Le vamos a dar a Reactivate Ahora esperemos a que el teléfono vuelva y active No tienen que hacer nada más Simplemente esperen Delante de laожалуйста Delante de la Un Y ahí lo tenemos mi gente Cogiendo 4G No enciendan el LTE Porque después para que agarre datos Es un problema Se los recomiendo que no lo activen Puede ser que les funcione un rato el LTE Luego se les va a ir a no service Vamos a probar la conexión de internet Aquí está funcionando Vamos a probar la velocidad Ahí lo tenemos muchachos Funcionando perfecto Ahí estamos entrando a la página Oficial de Electrofix Funcionando perfecto mi gente Vamos a hacer una prueba de llamada Ahí lo tenemos mi gente Funcionando llamadas Y funcionando datos No enciendan el LTE muchachos Puede ser que les funcione Han reportado personas en el grupo de Telegram Que dicen que si los ponen a funcionar Yo todavía no he visto ninguna evidencia De que esté estable en el LTE No lo he visto No, eso simplemente lo han dicho Pero no lo he visto que muestren Y tengan evidencia de que esté activo Por más de dos días Esta es la única manera Que está estable en Estados Unidos Y Puerto Rico Que son las redes que yo utilizo ¿Ok? Esto es Método que yo hago acá En lo que es en Puerto Rico Y Estados Unidos ¿Ok? Esta es la forma más estable de que funcione Bueno mi gente Eso ha sido todo por hoy Y que tengan muy buenas tardes